Hoy vamos a hacer distintas letras para más. Bueno, primero vamos a poner aterisco, tu texto que tú quieras. Quieres poner aterisco de nuevo, cuando quieras, al principio aterisco y al final también. Ahora ponemos guión de abajo, ponemos de nuevo el texto que tú quieras y de nuevo el guión de abajo. Y tenemos otro. Ahora ponemos mareja, el texto que tú quieras poner. Y mareja, teno. Mareja al principio y mareja al final. Así comenzamos con el primero y el segundo. Ahora vamos a hacer el último. Ponemos que se necesite, tenemos que ir aterisco, 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 tenemos que ir aterisco. Tenemos que ir aterisco, tenemos que ir aterisco. Tenemos que ir aterisco, tenemos que ir aterisco, tenemos que ir aterisco, tenemos que ir aterisco. Y también hay otra opción que es escribiendo todo el texto que tú quieras, ¿no? Vamos a escribir, hola, ¿cómo estás? Y lo seleccionamos. Ahora le damos a las tres cositas aquí. Y bueno, ahí tenemos la negrita cursiva, tachada y monestal, escapación. Bueno, lo miramos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!